Muy buenas tardes, vamos a seguir con sol y van a seguir subiendo poco a poco las temperaturas hasta el sábado. Disfruten de esos cielos despejados, aprovechen también a poner lavadoras porque a partir del domingo cambia por completo el tiempo. Vuelven las lluvias y bajan mucho las temperaturas, pero de momento vemos cómo lucen los cielos despejados desde Segovia, imagen que nos manda un habitual de la sección, Ángel Valles, donde podemos ver esos cielos azules, la sierra de Guadarrama al fondo con algunas nubes agarradas, poca cosa, y también el acueducto. Vamos a empezar con una tabla de temperaturas que ilustra precisamente esa evolución en los termómetros durante los próximos siete días. Vemos cómo en el sábado pasado empezamos el mes de mayo con temperaturas casi invernales, que en León se quedaban por debajo de los 12 grados y por ejemplo en Soria por debajo de los 10, pero han ido subiendo grado a grado cada día y hoy ya son un poquito más altas de lo normal para la época del año. Estamos por encima de los 20 en gran parte de la comunidad. Vamos a tocar techo el sábado, que será el día más caluroso de la semana y también de lo que llevamos de 2021, acercándonos en algunas zonas a los 30 grados. Ahí lo vemos en Valladolid, pero también en Palencia o en Zamora. El domingo cambia por completo el tiempo, llega un frente, vuelven las lluvias y bajan mucho las temperaturas. En un día los descensos pueden ser de 11 grados. Reciben ese nombre de extraordinarios cuando los descensos son de 10 grados o más. Y además el lunes siguen bajando y perderemos 12, 13, 14 en apenas dos días. Incluso podríamos tener heladas a primeras horas de la mañana y las máximas nos van a dejar temperaturas bastante bajas casi invernales otra vez por debajo de los 12 o 13 grados en algunas zonas. Pero de momento disfrutamos de esos cielos despejados, los vemos, esas imágenes del satélite Metosat nos lo muestra, cómo lucen el sol en gran parte de España únicamente con todas esas nubes que van recorriendo el Cantábrico de oeste a este. Son nubes asociadas a frentes que acompañan a borrascas y que dejan algunas nubes sobre todo en Galicia, en el Cantábrico y en zonas del extremo norte de nuestra comunidad. Aquí tenemos la última imagen del Metosat, pero en este caso el canal visible donde se ve perfectamente todas esas nubes entrando por Galicia, por el Cantábrico y también algunas nieblas matinales que hemos tenido en puntos de Castilla y León. Quédense hasta el final que tenemos algunas fotos súper chulas de todas esas nieblas. El mapa en superficie, tenemos el anticiclón todavía de las Azores entrando en forma de cuña sobre España y también distinguimos esas borrascas que decíamos circulan por el Atlántico, sobre todo por el Cantábrico en realidad. Vemos esa primera que ya hoy roza el extremo norte y puede dejar alguna gota. Esta segunda y sobre todo la que va a hacer que cambie el tiempo durante el domingo va a ser esta borrasca que ya el sábado se va acercando por el oeste. Además, vemos el mapa de temperatura en altura, en este caso a 1500 metros de nuestras cabezas, como esos tonos anaranjados ya ocupan prácticamente toda la península, se van haciendo cada vez un poquito más rojos y el aire frío, verde, se va quedando en latitudes más al norte. Vemos en los símbolos todo esto que hemos dicho, que es como mejor lo entendemos, mucho sol en Castilla y León esta tarde, únicamente una excepción, el extremo norte, Cordillera Cantábrica y el extremo norte de Burgos, donde llegan algunas nubes asociadas a ese frente que veíamos anteriormente y pueden dejar escapar alguna gota, muy poca cosa. Temperaturas que ya hoy superan los 20 grados en prácticamente toda Castilla y León e incluso nos acercamos ya a los 25 en algunas zonas. Ayer en el sur de Ávila ya se alcanzaron los 27 en Candeleda. Mañana el pronóstico a nivel nacional, primero nos alejamos un poquito y vemos como el sol domina la situación con algunas nubes en Galicia, en el Cantábrico y en Pirineos, donde esos frentes siguen recorriendo de oeste a este, el extremo norte peninsular, las máximas allí vemos como son un poquito también más cortas, con esas nubes, menos sol y esas lloviznas que refrescan el ambiente, mientras que en el resto ya superan en el centro los 25 e incluso los 30 en Extremadura, Andalucía, también en puntos del Mediterráneo y en el Valle del Ebro. Castilla y León nos acercamos a primeras horas de la mañana, volvemos a tener algunas nieblas, muy poca cosa, ahora iremos al detalle en zonas del norte de Burgos, también al oeste de Salamanca, pero en el resto cielos bastante despejados. La noticia mañana, además del sol, es que las temperaturas mínimas también suben y ya estamos sin bajar de esos 8 o 10 grados en gran parte de Castilla y León, eso ya no es frío a primeras horas de la mañana, temperaturas cada vez más suaves, nos va sobrando ya la chaqueta. Por la tarde seguimos también con sol, temperaturas que también por la tarde siguen subiendo, máximas que ya superan los 25 y otra vez nubes y puede que alguna gota, pero solo en el extremo norte. Vamos si les parece con las provincias para ser un poquito más específicos, para ir más al detalle, con esas nubes que van llegando al norte de León, cielos más despejados en el resto, por la tarde esas nubes pueden dejar alguna gota, pero que se quedarían allí en zonas de montaña, sobre todo son más probables en picos de Europa. Temperaturas que también van subiendo, ya no tenemos ni frío a primeras horas y también por la tarde vamos teniendo cada vez más calor, ya tenemos temperaturas de manga corta. En Zamora y en Valladolid algunas nieblas matinales, muy poca cosa, se deshacen a primeras horas, por la tarde luz del sol y esto también favorece que suban los termómetros, ya superamos incluso los 25 grados en muchos puntos de la ribera del Duero. En Salamanca y en Ávila podemos también amanecer con algunas nieblas matinales, poca cosa, se van deshaciendo por la tarde sol y se van formando algunas nubes de evolución, sobre todo en el sistema central, que en principio no se van a desarrollar lo suficiente como para dejar algún chubasco, pero bueno, podrían dejar escapar alguna gota solo en zonas de alta montaña, con esa orografía que favorece también la formación de esas nubes de evolución. Suben las temperaturas, ya estamos por encima de los 25 grados también en cara sur del sistema central, Valle del Tietar, donde las mínimas no bajan de esos 10 u 11 grados. En Palencia y en Burgos va a ser un día muy parecido al de hoy, con algunas nieblas matinales, sobre todo en el norte, donde ha caído alguna llovizna, durante esta tarde puede caer, por lo tanto mañana quedaría algo de humedad y se formarían esas nieblas a primeras horas por la tarde otra vez. Nubes que también pueden dejar escapar alguna gota, en cualquier caso, ni las de hoy por la tarde ni las de mañana serán demasiado destacables. Cielos despejados en el resto y temperaturas que van subiendo, ya superamos los 25 en muchos puntos y ni siquiera en zonas de montaña del norte de Palencia pasan frío a primeras horas, no bajan de esos 6 o 7 grados. Terminamos con Segovia y con Soria, como siempre, cielos bastante despejados. Por la tarde, como ya decíamos, en Ávila se forman algunas nubes de evolución en zonas del sistema central y sobre todo del sistema ibérico, que pueden dejar escapar algo, muy poquita cosa también, cielos despejados y temperaturas que van subiendo poco a poco, siguen subiendo. Para el sábado, que de hecho va a ser el momento más caluroso de la semana, ya lo decíamos anteriormente, seguramente también de lo que va de 2021, con temperaturas que ya se acercan a los 30 en muchos puntos, mínimas que no bajan de los 10 también en zonas de la Ribera del Duero. Cielos despejados, van llegando algunas nubes altas que son preludio de que va a cambiar el tiempo, tiempo que cambia, como decíamos, el domingo, llega desde el oeste ese frente frío que va barriendo la comunidad haciendo este movimiento de oeste a este, dejando precipitaciones, chubascos, pueden venir acompañados de tormenta por la tarde, por ese calor también que tenemos en superficie que favorece la formación de esas tormentas y temperaturas que caen hasta 10 u 11 grados en algunos puntos del oeste. En Zamora pasamos el sábado de tener 28 o 29 a tener el domingo 17, descensos extraordinarios. Bajan más todavía las temperaturas el lunes, también con lluvias y vemos como ya nos quedamos, por ejemplo, en Zamora habíamos puesto ese ejemplo en 14 grados, pierden 13 o 14 grados en apenas dos días. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico, por favor enviénnoslas en horizontal. Y empezamos con esta foto doble de padre e hija, Tomás y Esther Villarroel, que nos mandan desde Riaño, en León, donde podemos ver esas nubes que decíamos que iban llegando. Seguimos con esta bonita foto de detalle que nos mandan Begoña y Raquel desde Cigales en Valladolid, qué bonito está el campo en Castilla y León. Bonita la foto también que nos manda Julia desde San Ciprián de Sanabria en Zamora, cielos también muy despejados en la Sierra de la Culebra. Y terminamos con este bonito atardecer que nos manda Luis Miguel desde Cabeza del Caballo en Salamanca. Y como siempre les hacemos un breve resumen, cielos despejados, temperaturas que van subiendo, aprovechen hasta el sábado porque el domingo cambia el tiempo. Esto es todo, pasen una feliz tarde, esta noche les veo.